Hola pinche perro, yo soy NGS, yo te voy a enseñar a duplicar esmeraldas y hacerte pendejo a los aldeanos perro Lo único que tienes que hacer es conseguir un pinche aldeano en la villa de la basura, yo que se perro Ya que conseguiste un pinche aldeano, lo único que tienes que hacer es abrir su interfaz Y vas a ver que él quiere 19 de huya por una esmeralda, pero está pero si bien pendejo Ahora lo único que tienes que hacer es conseguir todo lo que puedas de huya Por ejemplo, él pide 19, tú consigue 30 de huya Muy bien, aquí viene el truco, vas a poner la huya aquí mero Ahora, vas a poner uno solo de huya aquí abajo y lo que reste lo vas a subir aquí arriba Ahora, le haces como que le vas a cambiar la huya por su esmeralda, se la cambias pero lo acabas de hacer pendejo Ahora, uno aquí abajo, subes el resto aquí arriba y lo puedes hacer pendejo las veces que tú quieras Así hasta que te hagas millonario, yo que se perro ¿A poco no creías que duplicabas y pinche perro? Ahora nos vamos a hacer pendejo al vato de al lado, igual lo único que tienes que hacer es poner uno de carne podrida aquí y subir lo que queda arriba Cambiarle su carne y vas a ver que se empieza a duplicar esta madre Y así se duplica en la tu 48, ya no estamos en la tu 47 pinche perro Y así se duplica para hacernos pendejos a los aldeanos Y yo ya me voy a tragar chingazo, madre a dios Bueno, vamos a ooh Gracias por ver el video.